Pero al cuarto no, pero al cuarto no, el segundo acayo al primero, amarro al tercero y al cuarto no. Pero al cuarto no, pero al cuarto no, el segundo acayo al primero, amarro al tercero y al cuarto no. Yo iba mirando la enciclopedia y hallé una regla que no está mal, separar el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y pensaba yo, y pensaba yo, que en mi tierra de alguna forma, la antigua norma se quebrantó. Y el segundo acayo al primero, amarro al tercero y al cuarto no. Pero al cuarto no, pero al cuarto no, el segundo acayo al primero, amarro al tercero y al cuarto no. No me parece que vayan hacia la democracia que yo soñé, solo siento mucho recelo, poco consuelo, ninguna fe. Porque digo yo, porque digo yo, que al fundirse los tres en uno, quizá ninguno sobrevivió. Y el segundo acayo al primero, amarro al tercero y al cuarto no. Pero al cuarto no, pero al cuarto no, el segundo acayo al primero, amarro al tercero y al cuarto no. Por eso busco por los diarios y por las radios mi libertad, con cuidado de que en la tele no se me cuele la autoridad. Porque ya se vio, porque ya se vio, porque ya se vio, que a despecho de tanta euforia, la vieja historia se repitió. Pero al cuarto no, el segundo acayo al primero, amarro al tercero y al cuarto no. Pero al cuarto no, pero al cuarto no, el segundo acayo al primero, amarro al tercero y al cuarto no. Y al cuarto no, y al cuarto no. ¡No, no, no! ¡Gracias!